Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy voy a probar dibujar de una manera distinta, con un nuevo estilo de dibujo y de pintado. Lo que más distinto va a ser, van a ser los ojos y prácticamente la cara. Para los ojos, en lugar de hacer los ojos que normalmente hago, quise hacerlos así como más de dibujo animado, digamos. Y la nariz también le hice así más tallo, ¿no? El triangulito que normalmente hago. La boca sigue siendo igual y sigue siendo un problema porque no sé cómo dibujar bocas, solo sé hacer así una medio sonrisa, que esté seria o que esté así como enojada o triste, digamos, la boca. Las cejas también las cambié, no hice solo una línea, sino que le hice más la forma que lleva. Y también le añadí detallitos como los pelos que le estoy haciendo ahorita en la ceja. También quise dejarle la línea al dibujo, así de que le hice mal detalle, siempre marcando la raíz del pelo y las puntas. No sé por qué, pero ese detalle me gusta. Y también le quise dejar la línea, pero no con color, sino negra. En esta parte sigo haciendo la línea del pelo y los detalles de la línea negra. Sigo repasando el dibujo y poniendo más oscura la base del pelo. Quité el boceto y sentí que el hombro del lado, de ese lado me había quedado muy raro. Entonces copié el hombro del otro lado y lo puse ahí. Ya estoy pintando, le quise poner los ojos cafés y les hice un brillo y una pupila distinta a lo que hago normalmente. También le quise poner una sombra en la parte blanca del ojo. Así que se la hice con un poco de azul mezclado como con gris. Para que quedara ese tono y que no se marcará tanto la diferencia entre el blanco y la sombra. Si no saben por qué pinto el fondo es porque a veces se me olvida pintar las partes blancas. Que van de blanco porque veo el fondo blanco. Entonces al momento de pintar el fondo me queda la parte que va de blanco transparente. Entonces tengo que volver a pintarlo. Entonces para que no me pase eso pinté de una vez el fondo. Aquí estoy pintando el pelo de rosado. Un color que no había usado antes. Y con el filtro le ajusté el contraste. También estoy poniendo sombras pero con un pincel que se llama cera. Es uno de los pinceles premium pero puede ser gratis si miras un video. Le puse más sombras al inicio y cada vez que se iba acercando más al resto del pelo las fui aclarando. También le puse brillos y mi firma. Luego le añadí ese detalle que tiene en la frente que es como una luna. Y también le puse sombra con el mismo pincel de cera. Bueno y así quedó al final el dibujo. Espero que les haya gustado. Si fue así pueden darle like. También pueden suscribirse a mi canal para saber cada vez que sale un nuevo video. Nos vemos en el próximo video.